El Alzheimer es el tipo más frecuente de demencia en adultos mayores. Es una enfermedad incurable y progresiva, por lo que es muy importante su detección temprana. Esta enfermedad causa principalmente la pérdida de la memoria y dificultad para retener información nueva. Dependiendo de su etapa, puede presentarse de un deterioro leve a uno grave, que hace al paciente depender de un cuidador. Aunque se desconoce la causa del Alzheimer, se han detectado tres factores de riesgo. Tener antecedentes familiares en primer grado, como que el padre o la madre lo hayan padecido. Ser mujer, ya que hay mayor prevalencia de esta enfermedad en el sexo femenino. Y tener más de 60 años. En una primera etapa, la enfermedad presenta un deterioro mental leve, el cual puede confundirse con otros padecimientos. Por ello es importante reconocer alguno de estos síntomas. Dificultad para hablar. Perder el hilo de la conversación a mitad de una frase. Deterioro del lenguaje. Dificultad para entender una conversación. Desorientación sobre cuándo y dónde se está. Tener dificultad para aprender cosas nuevas. No recordar sucesos recientes. No reconocer rostros o lugares familiares. Aunque se trata de una enfermedad incurable, el diagnóstico oportuno puede aumentar la calidad de vida del paciente y sus cuidadores. El tratamiento consiste en medidas que corrigen las deficiencias motoras, visuales y auditivas, que puedan afectar aún más el desempeño diario del enfermo. Una simplificación de sus actividades cotidianas y el suministro de medicamentos para retardar la progresión de la enfermedad. Si tienes un familiar diagnosticado con Alzheimer, debes seguir las siguientes recomendaciones. Tomar conciencia de los anteriores que representa su enfermedad. Asistirle en sus tareas de higiene personal y cotidiana. Adaptar la casa para crear un ambiente seguro. Repartirse las responsabilidades y cuidados entre varias personas. Brindarle paciencia y comprensión. Hablarle con frases cortas y sencillas. Pedir ayuda de profesionales. El ISTE continúa encaminando sus esfuerzos para la atención y detección del Alzheimer mediante los módulos gerontológicos ubicados en las unidades médicas. Además de ofrecer de forma gratuita para derechohabientes y público en general, el curso de apoyo para cuidadores informales de personas envejecidas, frágiles y con demencia. Una guía que te apoyará en los cuidados y atenciones de tu ser querido. La salud mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos. Por lo que el ISTE seguirá impulsando la atención e investigación de esta enfermedad. Para preservar el bienestar integral de las familias mexicanas. Garantizando un trato con calidad y calidez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!